desde dentro, que me ha dado mucha impotencia, pero bueno, os lo cuento, voy allá. Y la verdad, no os voy a mentir que sí que es algo que me genera miedo, porque aquí en México las personas que tienen poder, dinero, te pueden matar. Y es así, es un hecho, pero man, me da igual, me da igual. O sea, yo no voy a permitir que hagas lo que haces y que seas como eres y que la gente ahora te esté dando de pobrecito por quien seas o por quien sea tu padre, me da igual. Y si mañana me matan, bueno, pues al menos la gente sabrá la verdad. Voy a tratar de no decir nombres, porque esa gente tiene abogados muy pesados, entonces yo me voy a cubrir las espaldas y simplemente voy a contar lo que me pasó. Nosotros, hace una semana, decidimos invitar a gente externa del team, y Gian invitó a una niña, una niña con la cual yo conecté muy bien, vibré muy bien, me llevé súper bien y es una amiga súper especial para mí. Lo que pasa es que esa niña resulta que tenía un exnovio, y ese exnovio nos habló a todos diciéndonos que era novio de ella, y diciéndonos que qué hace ahí, que no sé qué, que no sé cuánto, que me está a mirar todo lo que me está haciendo, que no sé qué. Y nosotros empezamos a decir, hostia, ¿será que tiene novio de verdad? No lo parece. Entonces yo di un paso adelante y le dije, man, pasa esto, está pasando esto, te están pintando así, así, asá. ¿Tiene novio? No, ¿qué pasa? ¿Qué pedo? O sea, con miedo, con mucho miedo, se abrió conmigo y me dijo, mira, me pasa esto, tengo un exnovio, actor, se ve que lo ha tenido todo en su vida, y a la misma que le dicen que no se vuelve loco, acosador. De todo tipo, de todo tipo, o sea, nadie le gustaría ver esos mensajes. Me contó una anécdota de que en el apartamento una vez el tío se colgó de un árbol para intentar colarse en su apartamento. Yo me quedo a veces a la mira de su apartamento y he visto cómo mira, a ver si está todo bien, o sea, esa niña vive con miedo, por culpa de un psicópata que dice ser su novio o su no sé qué, y lo peor es que hizo un directo, este personaje público que no lo voy a nombrar, desgraciado, hizo un directo diciendo que la había engañado conmigo, con un tiktoker. Eso es lo peor de todo, que hizo un directo quemando a esa niña, tratándola de guarra, tratándola de puta, tratándola de lo que sea, conmigo. Cuando no es así, cuando esa piba que yo he visto es un niño de 30 años, no paraba de enviarle, es que es niño, es que es comportamiento de niño, de acosarla, de enviarle mensajes, de tratarla de tal, y bueno, de enfrente de nuestros amigos, pues sí que la dejó como una puta, como una chica de tenisía por ahí y tal. Bueno, hasta ahí tú dices, no me parece bien, pero bueno, olvídalo. El problema es que lo hizo público, y el problema ahora es lo que me han enfiado a mí las pelotas, es que asocian que yo haya grabado con esta niña, con que le ha puesto los cuernos a su novio, que es su exnovio, conmigo. Entonces yo digo, man, ahí sí, cuando ya me metes a mí, cuando ya me metes a mí, la cagas, la cagas. O sea, yo dije, yo voy a estar callado porque a mí no me incumben o tal, pero a mí cuando me metes, man, y me parece una situación muy injusta, y espérate, espérate que este man no me infle mal los cojones, suba conversaciones, suba mierda suya, yo no lo quiero hacer, pero me da igual tu familia, me da igual quién eres, me da igual absolutamente tú. ¿Qué yo hablo? Ya os expliqué que a mí me jode mucho cuando me meten, pero sobre todo cuando la gente no sabe la verdad de las cosas. Y esta niña, por yo grabar con ella, por yo tener un ship con ella, ¿qué pasó a ser? La puta que se mete en una relación, que a un tío, no sé qué, la gente me dice que me va a engañar a mí, cuando es mi amiga, cuando es simplemente mi amiga, pero la gente ya mostrándose sus paranoias, y el tío que realmente está en falta, que es un acosador de mierda, un psicópata, porque os lo digo, que esa niña tenga que mirar por la ventana para ver si no está el tío espiado, algo bien no funciona ahí. Y yo no me quería meter porque digo, bueno, lo he bloqueado, supongo que el tiempo lo voy a olvidar tal, pero cuando ya, la gente empezó a tratarme a mí, de que si yo soy el cuerno de tal, que si cómo soy capaz de hacer eso, sabiendo que tiene novio, escúchame tío, yo vi las conversaciones en la cara, así en la puta jeta, de que no contestaba, pasaba de él, ese niño nos habló a todos, hasta todos los de la casa, diciéndonos que tenía algo con ella, cuando era mentira, man. Y yo hablé por teléfono con él, y se lo dejé bien claro, déjala tranquila. Miento que haya salido así, a lo mejor no tuviste tanto tiempo para hacerlo, pero se ve que no le quedó claro al chaval, entonces, nada, a mí si me pasa algo, porque se ve que su papi aquí es, alguien muy reconocido en México, pero se ve que no le quedó claro al chaval, entonces, nada, a mí si me pasa algo, porque se ve que su papi aquí es, alguien muy reconocido en México, lo respeto, pero man, haber educado bien a tu hijo. La man es un loco, y claro, aquí parece que tenía algo con ella, man, no, no os creáis una mierda, eres muy buen actor, pero en la vida real, o sea, se podría decir, o buen mentiroso, pero en serio, man, no.